de pero como puedo traer esto aquí po Esa es una muy buena pregunta Eso sí, nadie me molesta, ¿ok? ¡Nadie! Hola amigos de enagenda.pe Estamos en el Teatro Plaza Norte para ver la obra Lía y la aventura científica Hola gente de enagenda.pe Yo soy Elena Castillo Ella es Antonia Moroz Las dos somos las actrices de esta obra tan divertida que se llama Lía y su aventura científica Este personaje en realidad es una niña que es para prendida al televisor Y de repente un día al despertar la curiosidad en ella Abre un libro y empieza a tener una aventura científica Con cuatro científicos que salen de este libro A traer su ciencia y sus experimentos a su casa Entonces él es Godofredo, su mejor amigo Que siempre está conmigo y es parte de esta aventura también Somos los científicos de los cuatro elementos ¿Sabes? Yo soy el más importante porque a veces iba sin agua Pero sin aire no pueden respirar Pero no hay que matar a la naturaleza ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me voy a contar cuáles son sus papeles aquí A ver cuéntanos Hola Yo soy agente tierra Y me encargo del elemento tierra Soy descendiente de la energía y las descargas Eléctricas Interesante, y tú cuéntanos Oh, yo soy el inspector agua Investigador de la vida, la energía y el movimiento Y me encanta jugar con las burbujas enormes Ay, tú cuéntanos Bueno, yo soy maestro aire Eh, a mí me gusta un poco el viento Los huracanes, los tornados Y todo aquello que tiene mucho oxígeno Wow, interesante Y tú cuéntanos Yo soy doctor fuego Yo soy el que le pone esa chispa caliente a esta obra Mero me encargo de los volcanes y las erupciones Bueno, en realidad ellos no eran mis amigos Yo no los conocía Simplemente abrí ese libro Y de repente ellos salieron y llegaron a mi casa Y cuando llegaron pudimos investigar muchas cosas Junto al doctor fuego A la gente tierra, el maestro aire y el inspector agua Conocimos aventuras increíbles Hicimos ciencia Aquí en mi casa Y toda la gente que vino pudo vivir eso también Eso fue genial No, no Fue super megarchi Hiper genial ¿Qué te parece si hacemos algo increíble? Les pido a mis amigos Que utilicen y activen su visión nocturna ¡Activar! ¡Luces fuera! Ella que nos va a contar cómo ha adaptado esta obra Cuéntanos Ah, tú eres el agente tierra ¿Qué? ¿El agente tierra? Oh rayos, me descubrieron Sí, soy agente tierra Pero también me llamo Aura Guío Este, y sí Esta historia, o bueno, esta obra en realidad Tiene un objetivo bastante simpático Y es generar y fomentar la imaginación La creatividad y la lectura en los niños Y nuestro móvil más grande Como científicos de los laboratorios de MathScience Es la ciencia, la investigación Entonces, mucha gente creo que Piensa que la ciencia de alguna manera es compleja Es aburrida, es muy difícil Pero no, o sea Las cosas pueden aprenderse de manera divertida Y mucho más si abres un libro y te pones a imaginar Entonces, creo que ese es el mensaje Que le queremos dar a los niños de ahora, de mañana Que en realidad son las personas que nos van a Son el futuro, ¿no? Y entonces creo que nos parece que es súper importante Fomentar la imaginación, el juego, la creatividad A través de experimentos, ¿no? En MathScience Exactamente, y sobre todo que la lectura Es una de las opciones de entretenimiento Que es lo que se recalca aquí en la obra Entonces, si tenemos experiencias con el libro Los únicos protagonistas vamos a ser Pues obviamente los que salen del libro Y ellos van a poder divertirse Pues de una manera diferente Fuera de ese aparato comeo Tienen que venir No pueden dejar de venir Porque acá van a vivir una aventura científica Van a tener frente a frente la ciencia Desde sus butacas van a ser parte De todos los experimentos que ellos desarrollan Y van a ver que es más divertido de lo que creen Los invitamos a todos Los sábados y los domingos A las 6 de la tarde En Plaza Norte En el nuevo teatro de Plaza Norte Es gigante Es enorme Y no te lo puedes perder ¿Quieres divertirte? Ven con nosotros Sábados y domingos a las 6 de la tarde Te esperamos ¡Chau! Sí Todos los amigos de En Agenda.p Tienen que venir De todas maneras ¿No, Godofredo? Sí Tienen que estar aquí No se la pueden perder No se la pueden perder